¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android nuevos recién saliditos del horno. Esta semana han salido algunos muy interesantes y también las betas de algunos otros muy buenos. Así que espero que los disfruten y como siempre todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. Pero esperen un momento, antes de ir con el video quiero contarles algo que me sucedió el otro día. Estaba tranquilamente jugando al Free Fire. Sí, ese es el videojuego favorito de Pablito Cyberpunk. Cuando de repente sucedió lo siguiente. Obviamente lo tomé con mucha calma. ¿Te ha sucedido? A mí todo el tiempo, pero encontré la manera de solucionarlo. iClean es lo que tú estás buscando. Una aplicación de limpieza muy segura que nos ayudará a ponerle turbo a nuestro teléfono. Lo primero que debes hacer es ir a Play Store y buscar iClean. Es muy ligera, así que se instalará rapidísimo. Una vez que la tengas instalada, encontrarás muchísimas herramientas muy útiles. Por ejemplo, podemos utilizar limpieza de móvil. Con esto podremos sacar toda la basura que solo llena el almacenamiento y nos ralentiza el móvil. A mí, por ejemplo, me liberó más de un gigabyte de memoria. El acelerador de memoria viene de maravilla para eliminar todos los procesos en segundo plano que solo hacen más lento el móvil y no dejan que los juegos fluyan. Luego, después de una larga jornada de juego, vale la pena utilizar el enfriamiento de CPU que hará que baje la temperatura unos cuantos grados y no te quemes los huesos. Cuando lleves el teléfono en la bolsa o explote como Samsung J2 en verano. Y antes de iniciar cualquier videojuego, viene bien usar el acelerador de juegos. Esta opción optimiza todos los recursos necesarios para correr los videojuegos al máximo rendimiento. Incluso optimiza el internet para tener menos lag. Además de eso, tiene otras funciones como super ahorro de batería, app locker, limpieza de virus y mucho más. Estoy seguro que te funcionará joya en tu teléfono. Así que dejaré la app aquí abajo en la descripción directito a Play Store para que no batalles. Y si te gusta, no olvides dejarle 5 estrellas y un buen comentario. Esto les ayuda a seguir mejorando la app y que cada vez se optimice mejor tu teléfono. Así que una vez dicho todo esto, ahora sí continuemos con el video. En el número 7 tenemos Bicicleta Extrema, un videojuego de tan solo 71 MB, el cual no requiere conexión a internet. Como lo dice el mismo título, en este videojuego vamos a controlar una bicicleta, la cual se estará desplazando únicamente en 2D. La única manera de controlar esta bicicleta será tocando en pantalla. Cada vez que hagamos un toque, la bicicleta tendrá un pequeño impulso. De esta manera, si tocamos varias veces seguidas con cierto ritmo, pues vamos a poder ir en una sola rueda. Pero si presionamos muy rápidamente, pues vamos a hacer que voltee la bicicleta. O si estamos en una rampa, pues incluso podemos hacer algunos backflips. La bicicleta tiene una peculiaridad, en la parte de atrás tiene una llanta como metálica. Y con esta vamos a tener que pasar algunos obstáculos como picos. Tendremos que pasar en una sola rueda, así que tendremos que mantener el balance de la bicicleta. Otra cosa es que cada vez que presionamos en pantalla, tenemos una especie de arma con la cual vamos a disparar a cajas que se encuentran en el escenario. De estas cajas pueden salir sorpresas aleatorias. Lo más común es que te salgan tuerquitas, que es como la moneda del juego. Estas monedas también las vamos a encontrar en nuestro recorrido. Ya una vez que perdamos, podemos entrar a la tienda y ahí vamos a poder comprar diferentes personajes, subirles de nivel. También podremos comprar diferentes bicicletas. De hecho, algunas ni siquiera son bicicletas, son como escobas voladoras y otras cosas medio raras. Y también las armas las vamos a poder cambiar. De cada objeto reemplazable hay más o menos como 5 diferentes y a todo esto le vamos a poder estar subiendo de nivel. Además, durante las partidas nos vamos a estar encontrando y también ganando unos tickets que nos permitirán girar como una especie de rueda de la fortuna y podremos entrar a minijuegos distintos. La finalidad de estos minijuegos es ganar monedas únicamente, es como una especie de bonus. Y eso sería todo con respecto a este videojuego. Sin duda alguna se me hizo muy entretenido, además de tan solo 71 megabytes. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Gundam Wing, un videojuego de 1.7 gigabytes, el cual sí requiere conexión a internet. Y lamentablemente este videojuego se encuentra en chino, japonés, otaku, kawaii y amete kudasai. Lo único bueno es que es un videojuego de enfrentamientos de robots, que si no conoces la serie de Gundam Wing, pues haz de cuenta son estos mismos robots, pero tienen historia y toda la cosa. En este caso vamos a poder desbloquear entre más o menos 30 Gundam Wings distintos y también podremos desbloquear piloto. A cada uno de estos robots le vamos a poder estar subiendo el nivel y también a los pilotos y según los combinemos tendrán habilidades especiales. Por ejemplo, cierto piloto con cierto robot puede tener ciertas habilidades. En cuanto a los enfrentamientos, podemos jugar enfrentamientos 1 contra 1, 2 contra 2 y también una modalidad de juego que es como una especie de campaña, aunque pues no sirve de mucho porque no vas a entender la historia. Una de las cosas buenas de este videojuego es que como tiene una lista de amigos vamos a poder jugar enfrentamientos ya sea con amigos o contra amigos. Y también me aparecía otra modalidad de juego, pero esta se desbloqueaba hasta el nivel 18, quién sabe de qué será. En cuanto a la calidad gráfica, yo lo dejaría en gráficos medios, se ve bien pero de repente sí se ve medio trucho, pero la jugabilidad está muy pero muy perrona. Los controles del robot son como los de un hack and slash, del lado izquierdo tendremos joystick de movimiento y del lado derecho las habilidades. Pero lo interesante de esto es que cada robot tiene su estilo de pelea y también sus habilidades que vamos a poder combinar para realizar ciertos combos, como si estuvieras jugando un videojuego de peleas que haces golpe, golpe, izquierda, luego continúas golpes o así. Pero de acuerdo al robot será la técnica de pelea ya que algunos están más enfocados a batallas cuerpo a cuerpo, otros a larga distancia. Y que por cierto, al enfrentamiento podremos llevar hasta 4 robots diferentes y los vamos a estar acomodando como si fueran Pokémon. Si te calaquean al primero, sale el segundo y así sucesivamente. Y eso sería todo con respecto a este videojuego, no les puedo explicar más porque la verdad lo entendí poco, pero en cuanto a la jugabilidad, bien divertido y además muy intuitivo, así que no está difícil que lo juegues. Recomendado si te gustan los videojuegos de robots, este es el número 7. En el número 6 tenemos Ride Valley, un videojuego de 148 MB, el cual si requiere conexión a internet. Este es un videojuego del tipo gestión de recursos, de estos en los que vas a tener que estar consiguiendo diferentes materiales o cosas. Y con esto vas a poder estar haciendo nuevas creaciones en tu base, ya sea algunos edificios que produzcan comida, otros que produzcan energía o que produzcan dinero. Pero también vamos a tener que conseguir tropas y cada tropa la vamos a asignar a una cierta tarea. De esta manera iremos avanzando nuestra civilización y creciendo nuestra isla. Pero un detalle super interesante de este videojuego es que a la hora de salir a explorar y atacar otras fortalezas, cambiamos de la vista cenital a una perspectiva en tercera persona como de un videojuego tipo shooter y aquí ya tomamos el control total de nuestro personaje. En cada fortaleza que logremos invadir, vamos a tener una cantidad de enemigos que se encuentran en esa fortaleza y una recompensa que vamos a conseguir. Como misiones tendremos que eliminar a todos y también vamos a tener que recolectar las cosas que la misión nos indique. De esta manera ganaríamos y conseguiríamos la recompensa. Además otra cosa interesante es que a esta perspectiva 3D también vamos a poder entrar en nuestra propia aldea para explorarla de otra manera más diferente. En lo personal se me hace muy chido ya que ves en una perspectiva la construcción, estás construyendo desde la vista cenital y de repente si quieres echar un vistazo a ver cómo quedó las cosas pues te puedes pasar la vista en tercera persona y puedes recorrer todo el escenario. Lo único malo de este videojuego es que de momento está en versión beta y pues todavía le falta mejorar muchas cosas, de hecho tiene algunos bugs visuales. En cuanto a la calidad gráfica se ve bien como que tiene buenos efectos especiales pero la resolución está muy baja y el diente de sierra te traiciona. Pero en general una muy buena jugabilidad y un videojuego algo divertido, una propuesta un tanto diferente. Esperemos que siga mejorando, este es el número 6. En el número 5 tenemos Horror Brawl, un videojuego de 180MB el cual si requiere conexión a internet. Este videojuego me ha gustado mucho, desde que lo abres ya te das cuenta que tiene una interfaz muy agradable y unos personajes que tienen como una personalidad muy única. En total podemos elegir entre 4 personajes diferentes y personajes malos de momento únicamente tenemos uno. En cuanto a la jugabilidad es un videojuego tipo Battle Royale combinado con un videojuego de terror. No es que el videojuego te vaya a dar miedo ya que este no es el objetivo pero la ambientación si es como terrorífica, casas embrujadas, pasillos muy extraños. Y sobre todo el modo de juego que como ya te decía es Battle Royale pero también vamos a estar consiguiendo unos diamantes y si conseguimos 4 de ellos nos vamos a poder convertir en una monja. De momento te conviertes en una monja porque es el único personaje malo que hay pero me supongo que más adelante van a agregar nuevos monstruos. Cuando te conviertas en este monstruo malo vas a poder andar por todo el escenario atacando a los enemigos y los vas a poder eliminar, de esta manera te puedes deshacer de otros jugadores. Y como el videojuego es un Battle Royale pues el objetivo final es que seas el último que quede en pie. Así que tendrás dos opciones para eliminarlo, convertirte en el personaje malo el cual pues los va a eliminar de una manera más fácil, eres más rápido, tienes más fuerza y tienes habilidades especiales. Obviamente esto es temporal, no te va a durar mucho. Y la segunda opción sería como en cualquier Battle Royale, andar explorando, lootear los cofres, encontrar armas y atacar a tus enemigos. Lo chistoso es que aquí vamos a encontrar algunas armas medio chistosas como una resortera, algunas pelotitas que se pueden arrojar, entre algunas otras. Y otra modalidad de ganar, después de cierto tiempo de partida nos aparecerá una leyenda que dice que aparecerá un portal. No importa cuántos jugadores queden en pie, si tú logras entrar a dicho portal vas a irte de ese lugar y ganarás la partida automáticamente. Partida a la que por cierto entran 16 jugadores. Y de momento eso es todo lo que tiene por ofrecernos ese videojuego, únicamente esos 5 personajes, un mismo escenario y una sola jugabilidad. Aún no tenemos lista de amigos, ni tenemos customizaciones ni nada. Pero eso sí, ya es perfectamente jugable. Sin duda alguna un videojuego que promete mucho. Esperemos que las actualizaciones salgan rápido y vayan agregando nuevas cosas al videojuego. Así que te recomiendo 100% que pruebes la experiencia, este es el número 5. En el número 4 tenemos Super Slime Rush. Un videojuego de 38 megabytes, el cual no requiere conexión a internet y cuenta con soporte nativo para mando. Lo malo es que es un videojuego de pago, así que ya sabes, ofertas guiño guiño. Este es un videojuego demasiado sencillo, en el cual nuestro único objetivo es pasarnos los escenarios, los cuales están llenos de obstáculos. Tenemos un tiempo límite y además el escenario se está inundando, así que si nos termina el tiempo, perdimos. O si nos alcanza el agua, no es que perdamos, pero regresamos al anterior checkpoint y de esta manera pues estaríamos perdiendo tiempo. Además en el camino vamos a tener que estar recolectando diferentes potenciadores y también monedas. Los potenciadores nos servirán temporalmente en la partida. Por ejemplo, hay unos que nos hacen más rápidos, otros que nos permiten saltar el doble. Y algunos que nos dan tiempo extra, entre algunos otros, incluso unos que congelan el agua. Con el dinero que vayamos ganando podremos comprar skins para nuestra pelotita y también vamos a poder comprar un par de minijuegos más. Y en cuanto a los niveles, pues a medida que vayamos avanzando se van a ir poniendo más difíciles. De hecho, el menú donde eliges los niveles se ve muy perrón porque parece ser un nivel en sí mismo. Y eso es todo de este videojuego. Recomendado si te gustan los videojuegos de destreza y agilidad, este es el número 4. En el número 3 tenemos Angel Squad, un videojuego de 2 GB, el cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego tipo shooter, el cual te da la sensación como de estar jugando un hack and slash. Nos encontramos en un planeta el cual está completamente devastado y bajo ataque. Así que se comienza un nuevo proyecto con el fin de salvar al mundo, el proyecto Angel. Se eligen a distintas chicas de todo el mundo, a las cuales se les agrega el ADN del proyecto Angel. Lo cual las hace más fuertes, más rápidas y más resistentes. Además se les da un entrenamiento, se les provee de equipamiento y las mandan a la batalla. Aquí es donde nosotros tomamos el control de dichos personajes. Vamos a poder estar desbloqueando muchos personajes diferentes, cada uno con sus armas, con sus habilidades, ventajas y desventajas. Ya sabes que este tipo de videojuegos combinan un poco la acción con algo de deleite visual. Vas a poder estar viendo ahí a los personajes que están muy kawaii, les puedes cambiar el estilo, los skins. Pero eso no quita que sea un videojuego lleno de acción. Vamos a encontrarnos en muchos niveles llenos de enemigos y pues vamos a tenerlos que estar eliminando a todos. Y a medida que avanzamos podremos desbloquear nuevas cosas. Una cosa chida es que vamos a poder llevar hasta 4 personajes a la misma partida y las vamos a poder estar intercambiando en tiempo real durante la batalla. Mientras tú manejas a uno, los otros 3 se ponen en modo automático y pues atacan automáticamente, pero tú puedes elegir al personaje que tú quieras. Otra cosa interesante de este videojuego es que tenemos una lista de amigos, así que vamos a poder jugar estas misiones en modo cooperativo. Y se supone también hay un modo arena, aunque este vas a tener que estar subiendo de nivel para poderlo desbloquear. En cuanto a la calidad gráfica, gráficos altos sin duda alguna, aunque tienen todo el estilo de anime. La jugabilidad muy buena también, lo único malo de este videojuego es el idioma que está en un idioma medio extraño. Pero nada que te complique mucho ya que la mayoría de los menús se encuentran en inglés y pues es muy fácil entenderlo. Así que recomendado 100%, este es el número 3. En el número 2 tenemos Sword Art Online Black Swordsman, un videojuego de 2.5 GB, el cual sí requiere conexión a internet, ya que este es el típico videojuego MMORPG. Todos los otakus de aquí, y algunos que no son otakus, muy seguramente se conozcan este anime que es bastante popular. Y es chistoso porque la historia del anime habla de un videojuego MMORPG. Así que en este videojuego prácticamente es el videojuego que te presentan en el anime, lo cual está muy curioso. Con respecto a la historia de este videojuego, sinceramente no entendí mucho porque el videojuego está en chino. Pero con las primeras cinemáticas que te muestra, más o menos entendí que era la misma historia que del anime, por lo menos de la primera generación del anime. Estás dentro de un videojuego, te quedas atrapado y ya no puedes salir. Para poder salir tendrás que llegar hasta el nivel 100 y eliminar al jefe final. Aunque obviamente en este videojuego pues vamos a tener un montón más de cosas por hacer, ya que podremos salir a explorar, conseguir comida, conseguir nuevos skins, nuevas habilidades, dinero. Vamos a poder tradear, farmear, conocer personas, jugar con otras personas, enfrentarnos a enemigos, jefes finales, incluso a propios amigos. Y muchas cosas así por el estilo. En cuanto a su jugabilidad, se siente de muy buena calidad, se ve que a este videojuego le han metido bastantes ganitas. La calidad gráfica ni se diga gráficos altos 100%, este videojuego es de los que sí ponen tu teléfono bien calientito. Y si eres de los que ha visto el anime, pues te vas a flipar con este videojuego. Ya que cuando abres el menú es exactamente igual que en el del anime, se ve muy perrón. Las únicas dos desventajas de este videojuego, la número uno que se encuentra en chino, estaría bueno que por lo menos esté en inglés. Y la número dos, para poder iniciar este videojuego te vas a tener que crear una cuenta. Y para crearla vas a tener que seguir un par de pasos, que ahí mismo donde te dejo el videojuego te voy a dejar un videotutorial, que está aquí mismo en YouTube. No es difícil entrar, simplemente te vas siguiendo los pasos uno a uno, que no son muchos, y vas a conseguir crearte la cuenta. Pero ya sé que aquí muchos son bien flojos, no van a querer estar poniendo atención, le van a estar adelantando al video y seguramente me van a estar reclamando en los comentarios que no pueden entrar. Así que antes de que empieces a quejarte, ve el video completito una, dos, tres veces las que sea necesario y sigue todos los pasos al pie de la letra. Si sigues los pasos no vas a tener ningún problema. En fin, un videojuego que recomiendo más que nada para probar la experiencia, ya que pues en chino no se disfruta mucho, aún así está perrón, este es el número dos. En el número uno, y ya para cerrar este top ocho, tenemos Farlight 84, un videojuego de 916 megabytes, el cual sí requiere conexión a internet. Este videojuego hace algún tiempo había salido una beta, la cual después cerraron, y ahora ha salido una nueva beta. A lo que se ve, parece que ya le falta poquito para salir la versión final, pero seguimos en versiones beta. En esta versión han corregido un montonazo de bugs que tenían, y además siento yo que han mejorado un poquito más los gráficos, como que ya se sienten un poquito más pulidos. En cuanto a los personajes, siguen apareciendo los mismos 12 personajes que ya aparecían, dos que ya están desbloqueados, y el resto que se supone se pueden desbloquear. Armas, te aparecen más o menos como 15 armas diferentes, y modalidades de juego, únicamente está el Battle Royale y ya está. Lo bueno es que sí cuenta con lista de amigos, así que sí puedes jugar con amigos de momento. Y en cuanto a la jugabilidad, pues como en cualquier Battle Royale, salen todos al campo de batalla, y el último que quede en pie es el que gana la partida. Obviamente vas a tener que andar por todo el escenario looteando, recolectando algunas mejoras, podrás llevar dos armas en el inventario, un montón de balas, y algunos ítems especiales como medikits para que te puedas curar. Además, algo interesante de este videojuego, es que cada uno de los personajes tiene diferentes habilidades especiales, por ejemplo, la monita tiene como una especie de jetpack, pero los otros personajes tienen otras habilidades, algunos tienen un escudo, otros se vuelven más rápidos, y no sé cuáles otras habilidades más existan. Además, durante la partida también vamos a poder encontrar diferentes vehículos, que de hecho yo me encontré una especie de arañita robótica, la cual hasta dispara un rasho láser bien potente. Eso sí, en mi primer partida siento que me pusieron contra puros bots, ya que la partida la gané de una manera muy fácil, pero sin problemas en las siguientes partidas ya te toca contra personas reales, aunque no descartes que te van a seguir saliendo uno que otro bot. Y pues eso es todo de este videojuego, esperemos que pronto salga la versión final y nos sorprenda con un montonazo de mejoras. La verdad, Farlight 84 promete mucho, seguramente se convertirá en uno de los grandes, este es el número uno.